Llegó el equipo de los tomateros Maxwell, león Maxwell, platícame en qué, si nos vamos a un porcentaje, en qué porcentaje te encuentras ya luego de la cirugía que te hicieron. Bueno, ya corrí hoy, es lo que pude hacer el día de hoy, fue el progreso de hoy, y yo creo que ya estoy en un, o sea, llegué en un 50, ya con la corrida yo creo que estoy en un 60, 65. Simplemente se necesita fortalecer, y bueno, que pueda hacer las reacciones, las explosiones, los sprints, todo eso que conlleva jugar el lado Philly, y ser el jugador, el tipo de jugador que yo soy, que toca la bola y que trata de josear siempre a primera. Sobre la situación de la confianza, ¿te has sentido ya en confianza? Porque te hemos visto bateando y te hemos visto en práctica bateando bien. Me siento muy bien, me siento muy bien, tengo bastante confianza en mí, yo sé que voy a poder incorporarme en equipo pronto, pero bueno, te digo, hay que fortalecer simplemente el tendón, ya lo bueno que ya se operó, ya está sano, simplemente pues hay dolor, ¿no? Como cualquier operación, cualquier cirugía, hay dolor, y hay que fortalecer, pero la confianza ahí está, me siento bien bateando, me siento bien fildeando, tirando la bola, haciendo prácticamente todo. Lo único son las reacciones y las explosiones, ¿no? Y me imagino que también es importante para ti el estar con tus compañeros, ¿no? Ahora en la segunda vuelta, ya primero apoyarlos desde el dogao y luego ya en el campo. Sí, sí, claro que sí, es lo más importante para mí, es lo que yo estaba buscando desde un principio, tratar de estar aquí lo más pronto posible para sentir eso, pues sentir el apoyo, sentir que tienen la confianza mía, el apoyo mío, y bueno, tratar de que cambie la cosa, de que salgan los resultados. ¡Gracias!